¿Qué pasa si la gente tiene graves problemas de comunicación? ¿Qué pasa si la gente tiene graves problemas de comunicación? No recuerde, no dije nada fuera de lo normal en mi vídeo, nada estúpido. Puede que haya sido un poco agresivo, pero nada más. Aclaré lo de Dross y demás cosas y la gente o el 5% de esta lo entendió y entendió mi punto de vista sin problemas. Pero el resto que fueron el 95% de toda la gente que vio mi vídeo lo tomo para cualquier lado. Quiero aclarar una cosa para los que ven mis vídeos. Tengo una forma de hablar muy particular, que puede que a veces si no estás concentrado entiendas cualquier cosa o eso es lo que por lo menos ustedes me hacen entender. Nunca hablo mal en mis vídeos, al principio sí lo hacía pero fui mejorando. No me gusta hacer loquendos de mierda por eso cuido mucho cuando subo un vídeo lo que digo y pongo. El vídeo anterior fue hecho con mucha bronca y usando malas palabras y sé que no fue el mejor que hice pero a veces uno necesita descargarse de una forma u otra. Y como muchos dicen todavía existe la libertad de expresión. El motivo de este vídeo es explicar bien la ley CISPA porque al parecer mucha gente aún piensa que sólo afecta a Estados Unidos. Y con todo el respeto del mundo les pregunto. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? ¿Todos estos meses? ¿Viviendo en un búnker? No me cuesta nada explicar las cosas. Pero realmente hay gente que se pasa. Esto lo hago por ustedes. No quiero que se corra falsa información. Porque esto nos afecta a todos. A ver. La ley CISPA en resumen controlaría todo el sistema de intercambio de la red. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué significa esto? Que cada cosa que enviemos, escribamos o pongamos. Ya sean links o demás cosas serán escaneados por así decirlo por el sistema de seguridad de CISPA. Eso es lo único que sabemos hasta ahora. Ahora. Veamos más adentro de todo esto. Les pregunto a ustedes. ¿Dónde se encuentran los mayores servidores de Internet? En Estados Unidos. Estados Unidos maneja casi toda la Internet. Bien. Recuerden lo que pasó con Megaupload. No necesitaron de ninguna ley ni nada para hacer lo que querían y mucho menos los detuvo el hecho de que el creador de Megaupload fuese de otro país. El FBI fue igual a hacer sus cosas sin que ninguna barrera internacional los moleste. ¿Por qué? Porque son el FBI y es Estados Unidos. A estas alturas del partido ya deberían saber todos que Estados Unidos pasa de las leyes internacionales y ellos van a donde se les plasca. No hace falta recordar un poco de historia para darse cuenta en cuántos países intervino por la excusa del terrorismo. Solo porque son Estados Unidos y por lo del 11 de septiembre. Es más tenemos ejemplos actuales. Bueno si entendiste todo hasta ahora no te costará nada relacionar CISPA con las leyes estadounidenses. Ya sabemos a qué va CISPA. Lo que supuestamente ellos tendrían en cuenta para reportarte o reportar alguna página sería por lo siguiente. La ley CISPA pretende eliminar cualquier tipo de barrera legal que exista para facilitar el intercambio de información de los usuarios de Internet, entre el gobierno de los Estados Unidos y el sector privado, o entre las mismas empresas privadas, agencias de gobierno, con el argumento de la ciberseguridad o infracción a copyright. Permitirá que cualquier usuario de Internet sea vigilado por el gobierno sin necesidad de algún aviso o permiso de tu parte, tras alguna sospecha de representar alguna posible amenaza sin importar que ésta sea justificada o injustificadamente. Entre la información que podrían revisar se encuentran correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, datos transferidos a la red, y toda información que tengas en alguna página web como por ejemplo Google, Facebook y Twitter. Tipo de información que podamos considerar como privada en estos momentos. Una de las cuestiones a mi parecer muy criticadas con más dureza en general es el que se podría considerar como ciberamenaza, que se necesita para ser considerado una potencial ciberamenaza, de acuerdo con la definición en el texto del proyecto ubicado en la página 8 que podremos consultar en el enlace es la siguiente. 1. Amenaza cibernética inteligente El término amenaza cibernética inteligente es la posesión de la información de un elemento de la comunidad de inteligencia directamente relacionada con una vulnerabilidad o la amenaza de un sistema o red de una entidad gubernamental o privada, incluida la información relativa a la protección de un sistema o red. 2. Los esfuerzos para degradar, interrumpir o destruir dicho sistema o red. 3. El robo o la apropiación indebida de información privada o pública, copyright o información de identificaciones personales. En resumen CISPA otorgaría la inmunidad en Internet al gobierno y a las empresas de responsabilidad civil o penal para tener control de los usuarios de Internet teniendo como respaldo el argumento de representar una posible amenaza. 4. Bueno. Es obvio a dónde va CISPA y Estados Unidos. Y para más info vean mi vídeo anterior de CISPA. ¿Cómo van a pensar que CISPA no nos afecta a todos y que sólo es en Estados Unidos? Estamos hablando de Internet gente, cada página que por ejemplo tenga .como.net será afectada. Si esta ley se aprueba como lo dice afectará a los sitios más visitados, o sea las redes sociales y cualquier página de descarga y no me refiero a Facebook o cualquier otra página importante en este punto. Sino a los foros y páginas comunes o más débiles donde usuarios intercambien información y conversaciones. Si se les da la gana pueden sacar la página que les parezca perjudicial basándose en estas leyes. Dios mío gente, en serio. Yo tengo paciencia pero ya es demasiado. Entiéndanlo de una vez. Esto es Internet, porque vivas en España por ejemplo no te saca del problema. ¿O acaso Megaproaz fue solamente quitado de la Internet norteamericana? Piensen. Relacionen. Es muy fácil. Y por favor dejen de pasar información falsa y vaga sobre este tema. Algunos tarados, porque no se les puede llamar de otra forma me dijeron que por lo único que estoy tan preocupada por esto es porque no puedo vivir sin Internet. Disculpen, cualquier usuario de YouTube que me sigue o que mínimamente me conoce sabe que no tengo Facebook, no tengo Twitter y cuesta mucho que suba vídeos a YouTube y si se preguntan por qué hago este vídeo entonces. Pues, es porque no quiero que la gente pierda el hilo de información. No me gustan los malos entendidos. Y estoy tomándome mi tiempo para explicarles todo esto. ¿Cuándo me podría estar cagando de risa de todos ustedes? Pero yo no soy así. Siguiendo con el tema. Los que trabajan por Internet o tienen un mínimo de sentido común entenderá por qué esta ley es perjudicial para todos y no estoy hablando de la piratería solamente. Sino de algo más importante. Nuestra privacidad al navegar e interactuar por Internet. No voy a poder mandar mails con tranquilidad porque me van a estar controlando. No voy a poder tener conversaciones por mi celular porque me van a estar vigilando. No voy a poder enviar archivos ni subirlos a un servidor ya que estos si son detectados como amenaza no serán enviados. Lo lamento. Pero a mí no me gusta que me controles y menos que sepan lo que hago o dónde estoy. Es sentido común. Me molesta esta ley por el simple hecho de ser controlado y espiado sin tu consentimiento. Muchos ponen la excusa, también, de... Obama todavía no la aprobó. Dios mío gente en serio. Deben leer más y estudiar un poco la otra cara del gobierno estadounidense. Obama es sólo un representante de los grandes gobernadores del mundo. Antes de hablar lean, infórmense bien. Obama no es ningún santo y mucho menos piensa en el bienestar del mundo. Si no la aprueba es porque no le conviene por ahora. Si alguno trabaja por Internet o necesita obligatoriamente Internet para trabajar sabrá de lo que hablo. ¿No les parece molesto el hecho de estar vigilados todo el tiempo? Pues entonces están perdidos. Ya lo expliqué la otra vuelta en mi vídeo anterior de CISPA más opinión personal. Entre las empresas que apoyan esto están Facebook, IBM, Microsoft. A mí no me sorprende en nada que estas empresas apoyen CISPA. Y lo vuelvo a repetir. Apoyan CISPA por una cuestión muy simple. Ellos dependen de la información personal de la gente. O sea. Facebook dejaría de ser tan dócil y por fin podría hacer lo que quisiera con nuestra info. En otras palabras sería libre de mostrarse como realmente es. Un recopilador de información personal. ¿Se piensan que Estados Unidos piensa en nuestra seguridad? ¿Que realmente les importamos? A ellos les molesta el intercambio de información por cuestiones políticas. Se los dejo pensando. O si no. Como les dije vayan a mi vídeo y véanlo. Tómense las cosas con pinzas. No sean tan vagos de pensar que todo está bien. Estados Unidos puede hacer cualquier cosa que quiera. Dejo varios links con información importante para que lean un poco. Hagan lo que quieran con mi vídeo. Ríanse. Burlense de mí. No me interesa. Los que se perjudican son ustedes. Si me equivoqué en algo. Si quieren tener una conversación conmigo sobre este tema. Me hablan por mensaje privado o por mi canal y lo arreglamos ahí. Y se viene segunda parte.